¡Oh! ¡Ey! ¡El niño verde! ¡Tú lo vas! ¡Eh! 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 Llenó la campana y el fin de semana se ha dejado ver Shalalala Resído de traje, de furia salvaje bajo mi piel Sí, oh! Puso la manzana, fue para morder Ay, oh! Te quemo las heridas hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, poquito en día Vamos bañando, cenorita En la marea, esa pitaita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita De tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita De tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado, crudiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si yo, si me puso la manzana, fue para morder Ay, te quemo la celita hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todo y todo el día Vamos a bailar, no sé la mordidita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita Es tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita Es tu boquita Llegó la fiesta, pa' tu boquita Soy vampiro y en demente Llegó la fiesta, pa' tu boquita Tengo oscuro y sin la gente Llegó la fiesta, pa' tu boquita Que la marea está picadita Llegó la fiesta, pa' tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita Es tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita Tu y gaita, gaita y gaita ¡Viva la fiesta, pa' tu boquita!